La tagarnina vuelve a ser la protagonista de la cocina en Chiclana estos días. Claro que sí, como no es de otra manera. La tagarnina, que ya nosotros la hemos cocido, es un producto que es natural y es silvestre. Entonces lo voy a echar al ajito porque si no se me va a pasar al ajito y va a dar mal sabor. Ahora está en su tiempo. Ahora, ahora es su tiempo y dura todavía un par de mesesitos. Nosotros estamos en hacer la tagarnina como tradicionalmente se hace. La tagarnina es para acá y sobre todo, ya no aquí que lo conocemos, sino la gente de afuera, los que vienen de Madrid. Y pues esa hierba que es lo que es. Y entonces se sorprende cuando la prueban y con la mezcla de jamoncito, la mezcla de su huevecito bajado. Se le va a echar un poquito de vino. Vamos a poner también una gotita de vinagre. Una gotita nada más, esto es una gotita de vinagre nada más. Vamos a echar un poquito de pimentón y una gotita de comino que yo le he hecho gruesos. Un poquitito de nada, para darle un toquecito de sabor. Ahora vamos a poner un par de huevecitos. Hasta que se vayan cuajando, ahí a poquito a poco. Estos son productos que son de la zona, pero que se crean en la zona principalmente porque era un medio de comer, un medio de alimentarse a la gente. Hay muchas cosas de estas que afortunadamente vienen de tradiciones de familia, pero que eran por necesidad. ¿Y ese toque de jamón que me dices? Hombre, que es que estamos en la esquina de jamón, no vamos a tener una tagarnina sin jamón, ¿no? Una magnífica oportunidad para probar el bocado más clásico de la tarde. Claro, es que la más clásica es la esparragá. La esparragá es de aquí de la zona, como ya he comentado antes. Y a mí me gustaría que tú lo probaras para que tú me dijeras a ver el contraste de los sabores, a ver cómo están. Eso tiene una pinta... Riquísimo. Una iniciativa para comerse chiclana de tagarnina en tagarnina. Exactamente, sí, es la semana de las tagarninas y nos hemos reunido diferentes hosteleros, asociaciones de hostelería, un poquito para promover lo nuestro, lo que tenemos de la tierra y darle un toque más actual y de actualidad, que siga estando latente, todo lo nuestro. Una tagarnina que siempre es la misma materia prima, pero a la que cada cocinero le da su punto. Exactamente, estamos en la semana grande de la tagarnina y en este caso la hemos elaborado partiendo de una refleta tradicional de la abuela, que le hemos dado un toque más actual. Tenemos el ajo, el jamoncito y le vamos a agregar la tagarnina. ¿Puede innovar todavía con la tagarnina? Sí, 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 por supuesto que sí. Todo está en pensar y darle una vuelta más a la cocina tradicional. Esto es partiendo de mi suegra, que lleva muchos años, que es la que me ha enseñado a mí. ¿Tu suegra? Mi suegra, mi suegra. ¿Cómo le salen las tagarninas a tu suegra? Espectaculares, espectaculares. Vamos a emplatarla. Con tiempo de cocinado es muy... Es muy leve, porque ya está, ya está, la tagarnina está tierna. Y ahora le vamos a colocar un huevo a baja temperatura, que está cocinado durante una hora a 62 grados. ¡Ojo! ¿Cómo tiene que salir ese huevo? Ahí, ahí lo veis. ¡Anda! Parece un huevo poché. Le vamos a dar un toque de aroma a trufa, que no es común, pero le da un buen sabor. Unos picatostes de pan de campo, unos crujentitos de jamón, que también es distinto, no es común. Un toque de sal al huevo y unos toques de brote verde. Que son mostazas, rúculas, remolachas, todo en miniatura. ¿Hay sitio en la cocina moderna para un plato tan clásico como la tagarnina? Sí, yo sin lugar a dudas diría que sí. Pero si me la has destrozado con la buena pinta que tenía. Hombre, claro, hay que volver a lo tradicional, todo junto, todo mezclado, aunque la presentación sea distinta. Vamos a probarlo, ¿no? El sabor es exactamente que el tradicional. Bueno, pues de Chiclana, Almería, para conocer la última hora sobre la búsqueda del pequeño Gabriel Mar Gutiérrez.